Bienvenidos a un rato de sana diversión con Hamster Comedy Mamá, ya me voy A ver, Cristina, ven Mande, mamá ¿A dónde vas tan maquillada? Pues a una fiesta ¿Y eres la payasa o qué? Mamá No, no, a ver, hazme reír o no sales Agradecemos su fina atención Los esperamos en la próxima emisión de Hamster Comedy Visita hamstersniper.com